Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento de que termine este video bien, esto es un directo más o menos improvisado, la idea que quería ver es que quería probar cómo se ve la cámara de esta forma, bien, quiero probar cómo se ve la cámara de esta forma y se escucha bien el audio, bien, porque tengo acá la torre aquí al lado, que me está haciendo un poco de ruido y este micro es bastante sensible, pero bueno, la idea en este caso era, ya le digo, es una prueba de micrófono, más que nada, una prueba de cámara, vamos a ver si se puede hacer algo así, acá, la idea en sí mismo, después sería capaz que, ahora estoy grabando, o sea, no solamente con la cámara, pero la idea es que capaz que en algún momento puedo usar alguna superposición, alguna cosa por el estilo, pero no, realmente estaría como bien, estaría, no sé, la idea es contestar, quizás, contestar algunos comentarios, acá en el momento, acá en directo, y ya después dejarlo como video, ya después dejarlo como video, y después sí, ya, en algún momento, o sea, seguramente, viernes, capaz, tengo ganas de hacer otro directo, pero ya, en este caso, ya para el directo del viernes, que queda avisado, básicamente, bien, que el viernes, tipo, a las nueve de noche, más o menos, hora de Uruguaya, más o menos, hacer un directo, pero ya, en este caso, avisado, bien, esto, ya digo, esto va a quedar como, finalmente, como un, un video, un video subido, bien, como video, básicamente, bien, comentar, por ejemplo, este video, básicamente, es para comentarles, algo, bien, quería comentarles, un par de cositas, lo primero, que quería comentarles, era, en este caso, que, bueno, que tenía ganas, a ver, este canal, ustedes ya saben que, este canal se apelotó un poco, pero, casi siempre, relacionado con informática, pero, bueno, no es, no es excluyente, el hecho de que se hable únicamente, de informática, ¿no? Entonces, quería comentarles, que, bueno, como ya en este caso, ya en este canal, ya hemos hablado un poco de audio, también, audio aplicado, en informática, en este caso, a stream, y ese tipo de cosas, y, bueno, detalles que quería comentarles, es que, en estos días, me surgió la posibilidad, bien, de hacer una especie, vamos a hacer, con otra persona, bien, otra persona, me llamó, me pidió colaborar, en un proyecto, de una radio, bien, o, en este caso, de un programa de radio, bien, un programa de radio, más que una radio, un programa de radio, en principio, esta persona, se dedica, en principio, hace bastante tiempo, a eso, ya, a difundir, la, el rock nacional, o sea, lo que es rock uruguayo, bien, y esta persona, estuvo en varias radios, no voy a dar nombres, en principio, por ahora no voy a dar nombres, pero, supongo que ya, quizás algunos se van a dar cuenta, cuando empiece a hablar un poquito de él, se metieron en un programa, de radio, en principio, en serio, en varias, en varias radios comunitarias, aquí en Cerro, en La Cotorra, después en, en La Pirámide, eh, perdón, en, en, La Cotorra, después estuvo en Crazy, creo que estuvo también, en, también estuvo en, en el Puente FM, estuvo en varias, en varias radios, hablando siempre, en este caso, de rock nacional, bien, siempre pasando por rock nacional, y bandas, under más que nada, bien, esa persona, lo que me propuso, o sea, lo que quiere hacer, es que ahora quiere empezar a hacer, algo por, por internet, bien, en este caso, por streaming, y, me propuso a mí, en este caso, de que yo fuera, en este caso, la parte, en la parte técnica, bien, en este caso, que llevara mi equipo, mi equipamiento, en este caso, el poquito equipamiento que tengo, para hacer un, desde su casa, unas transmisiones, y bueno, comentarles eso, básicamente, así que, quizás, en estos días, si se confirma todo, si todo sale como, como yo espero, y se confirma, les voy a estar diciendo por acá, básicamente, les voy a estar comentando por acá, ese, ese, ese programa, bien, y, cuando salga ese programa, cuando esté, cuando esté seguro, bien, y si no, también, igualmente, yo tenía ganas, tengo, es un proyecto, que también tengo ganas, hace rato, de hacer algo, con esto, con, con, con una radio, más que una radio, en mi caso, una especie de podcast, si es más acaso, pasando un poco de música, música under, música no tan conocida, no, tan conocida, no sé, música de spot, de, no de Spotify, perdón, no, de SoundCloud, de todas las cosas, y hablando un poquito, bien, pero mi idea era, era, en principio era esa, era hablar un poquito, y bueno, pasar música, hacer una especie de directo, bien, y después, comentarles, en este caso, sí, comentarles que, seguramente el viernes, tengo ganas de hacer un directo, ya en este caso, leyendo comentarios, o sea, en este caso, de esta forma, así, hablando yo a la cámara, leyendo comentarios, de los videos, y quizás también un poco, interactuando con ustedes, si hay algún comentario, en el chat, lo iría leyendo, y lo iré contestando, bien, y ya le digo, particularmente sería, era más o menos eso, la idea, del video, y, ya más o menos, para ir redondeando, para ir cerrando, se me escapó, se me escapó, bueno, se me fue la tortuga, ya para ir cerrando el video, era, sí, era lo de los comentarios, o sea, lo del, lo del programa de radio, que puedo hacer, lo de hacer en directo, ah, sí, bien, esto particularmente, seguramente, no sé si, si considerarlo, esto es una, una colaboración, bien, no sé si es una colaboración, como considerarlo realmente, y es que, JUSE, en este caso, el canal de JUSE 360, que es un canal, que se habla, normalmente de Unity, bien, o de programación, en general, pero, de Unity, de C, de C Sharp, de algunas otras cosas más, él particularmente, hizo una propuesta, en este caso, hizo una propuesta, de que, nos pusimos en contacto con él, bien, y que nos iba a dar una especie, de Masterclass, bien, una especie de Masterclass, no, Masterclass, una especie de, una especie de clase particular, bien, directamente de Zoom, entonces, me dijo que particularmente, que va a grabar, esa clase de media hora, más o menos, y que, seguramente, va a poner en un video del, bien, y en mi caso, fui uno desfavorecido, porque supuestamente, según él lo dijo, iban a ser, unos pocos personas, bien, los que se anotaran, bien, en este caso, están anotados, y él iba a decir unos cuantos, para, para hacer una asesoría, bien, en este caso, entonces, esto seguramente, va a ser entre jueves y, esto va a ser entre jueves y viernes, bien, yo estuve, en estos días, estuve hablando con él, ya, entre ayer y hoy, estoy hablando con él, y me va, esta Masterclass, me la va a dar, entre jueves y viernes, bien, y bueno, seguramente, yo, en ese directo, en el directo, vaya a ser el viernes, y si ven que se atrasa un poco más, o sea, si ven que el viernes, no llego a las nueve, es porque estoy en la Masterclass con él, o sea, a mí, más o menos, a las siete de la tarde, en la Masterclass, pero bueno, si no llega, si, en vez de siete, siete y media, o las ocho, y no me da el tiempo, para acomodarme, para, o sea, para hacer el directo, para prepararme a hacer el directo, capaz que empiezo un poquito más tarde, pero el viernes, a las nueve de la noche, bien, y ya en este caso, ya en ese directo, comentarles un poquito acerca de eso, comentarles un poquito acerca de esta Masterclass, que estuve con este, con este, con Jose, con Jose 360, y ya en este caso, sí, de ser posible, ese viernes, ya le confirmaría, lo de, lo de, en este caso, lo del, lo de la radio, bien, o sea, el derecho de hacer la radio online, bien, cosa, y ya, ya, y este caso, ya última, última cosa, ya me despido, no quiero que sea demasiado largo este video tampoco, es que, unos amigos, un conocido, en este caso, que forma, tiene un grupo que se llama, Ruto Steel, bien, este viernes, va a estar tocando, en, Durazno, y se va a pasar por canal 6, de, se va a pasar por, por canal 6 de Durazno, bien, es un canal local, pero, Vera TV, está disponible, ese canal 6, que se llama Zebra TV, entonces, eh, yo voy a ver si puedo, grabar esto, y, quizás, reaccionar, comentarles algo acerca de esto, y, también tengo ganas, de comentarles, eh, tengo ganas, de reaccionar, o de, hacer una especie de análisis, una crítica, a su disco, porque, en este caso, esta banda, Ruto Steel, sacó un nuevo disco, con algunos temas, que yo ya conocía, porque, él, formó parte de una banda, llamada Heartstring, bien, la persona formó, parte de Heartstring, que es una banda, de la que estuvo, mi hermano también, y de ahí lo conozco yo, entonces, eh, sería eso, el viernes, él va a estar tocando ahí, yo voy a, seguramente, lo voy a, voy a ver si lo puedo grabar, si puedo reaccionar, a ese, a ese, ese video, bien, quiero ver como suena en vivo, porque ahora, esto con la pandemia, no es como complicado, toques en vivo, pero bueno, van a estar ahí, en un estudio en vivo, tocando, y ya le digo, me gustaría comentarles también, en algún momento, esto del, de comentarles, lo, de, de su disco, bien, entonces, resumen, para que no se vea más, si sea tan largo el video, radio, bien, una radio online, bien, voy a estar colaborando, yo no voy a estar locutor, sino que voy a estar en la parte de sonido, eh, el, el, el directo para el viernes, bien, el directo para el, el viernes a las nueve de la noche, el, y ahí, ese directo voy a estar comentando, un poquito acerca de, lo de Ruta Steel, seguramente voy a estar comentando, de esta, del toque este de la banda, y seguramente voy a estar comentando, de esto de, la colaboración, o la, o en este caso, del hecho de que, eh, voy a salir, seguramente, en un video de Juse 360, y comentarles, más o menos, eh, cómo fue mi experiencia, con, con este otro creador, bien, y, bueno, quizás, no sé, no sea el hecho de que ahora ya salió esto, capaz que en algún momento, se da para que en algún momento, haya, haya una colaboración, que hagamos un, un video compartido, estaría bueno, ¿no? me gustaría que en algún momento pasara eso, que hubiera un video compartido, que él saliera en mi canal, y yo saliera en el canal, eso estaría bueno, ¿bien? Y bueno, nada más, directo, el viernes, ¿bien? sé que estoy un poco desaparecido, pero bueno, he tenido problemas, eh, personales, no estaba muy bien, no estoy, no tengo, no estoy en un estado de ánimo, muy bueno, entonces, es como que, no me sentía, no tenía ganas de hacer el video, básicamente, no, no estaba, no me daban ni, no tenía ganas, básicamente, ¿bien? Y esto particularmente, la gracia de este canal, es que, eh, es que yo esté bien, no, no quiero salir un video, no, entonces, está, pero bueno, simplemente sería eso, viernes, 21 horas, de ser posible, más o menos 21 horas, 21, entre 21 y 20, voy a tratar de estar hasta las 9, voy a tratar de estar hasta las 9, por lo que ya digo, tengo este, esta otra, probablemente tengo esta otra cita con, con Jose, bien, entonces voy a tratar de estar a las 9, pero bueno, y ahora sí, la idea es que si voy a, empiezo a las 9, me puedo quedar un rato más, hasta las 10, a las 11, capaz, y hacer un directo un poco más, más largo, con, respondiendo comentarios, y, en este caso, eh, hablando con ustedes un poco en el chat, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego. ¡Hm! ¡Hm! Gracias.